Este miércoles fue presentado en el Parlamento Nacional y aprobado con 77 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones. El informe de trabajo sobre el análisis de las normas jurídicas aplicable a las personas que cometen delitos de menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio, entre otros. Reformar el artículo 410 del Código Penal en el delito de menoscabo a la integridad nacional, se sugiere el incremento de la pena de 15 a 20 años de privación de libertad cuando el procesado incurra en este. 3. Reformar el artículo 147 del Código Procesal Penal que establece la obligación de guardar reserva al citado y o entrevistado por parte del Ministerio Público y o la Policía Nacional durante una investigación en curso. Dentro de este informe, la recomendación principal es que se recomienda la formación de una comisión técnica interinstitucional integrada con las instituciones del sistema de justicia penal para realizar, para analizar los resultados de la consulta y proponer las acciones que se correspondan en un plan de trabajo consensuado y aprobado por el Estado de Nicaragua. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, interpretando correctamente los anhelos de unidad, esperanza y concordia de las y los nicaragüenses, continuará garantizando una legislación que anteponga los sagrados intereses de la patria en aras de reivindicar las justas demandas del pueblo para el sostenimiento de la paz y la tranquilidad ciudadana. Dicho informe no fue respaldado por la bancada liberal. Porque considera nuestro partido que no ayuda a la convivencia de nuestro país, a la armonía, al bien común, que es lo que debemos de centrarnos todos nosotros para sacar este país adelante. Pero no entiendo yo la posición expresada como bancada del PLC. No le entiendo por qué o leemos constituciones diferentes, porque la constitución que yo leo, que es la constitución de la República de Nicaragua, es clarísima en sus principios fundamentales. Es contradictorio que un nicaragüense vote en contra de una declaración de este organismo, siendo miembro de este organismo, donde dice que esta asamblea interpreta correctamente los anhelos de unidad, esperanza y concordia. Noticias 12, Darlen Tellez.